Muy bien, a ver, sírvanse pues su brochera nutritiva. Están en su refrigerio. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, iniciar cinco años, ¿no? Iniciar cinco años. Ah, ahí está. Deben decir whisky, pues. Deben decir whisky. Para que salgan bonitos. Muy bien. Muy bien. A ver. Ahí nomás, vamos a ver. ¿Qué cosa es? El sistema digestivo. ¿Qué cosa es? El sistema digestivo. El sistema digestivo. Ya.